Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Se reactivó el servicio de lanchas de pasajeros entre Campichuelo, Puerto, Cambretá y Candelaria Misiones Argentina. El día de ayer ya contamos con el servicio nuevamente de paso fronterizo entre Candelaria y Campichuelo, la lancha comandera paraguaya ya que está trabajando en ese lugar, con tres servicios diarios, por lo tanto también es importante anunciar a quienes utilizan ese paso fronterizo y quienes estén con intenciones de utilizar. Bueno, ya contamos con la habilitación formal de migraciones Paraguay. Importante recalcar también que el funcionario de migraciones está comisionado, es funcionario municipal, está comisionado para que tengamos un control de ingresos y egresos de pasajeros que utilizan ese servicio. Bueno, sabemos de que un sueño anhelado, Intendente, con su par también, es de que alguna vez se pueda construir el puente, ¿no? Sí, realmente es un proyecto de hace varios tiempos que cada día se está viendo la posibilidad de lograr, de obtener esa posibilidad de tener un puente en ese sector. Sabemos que nuestro puente de encarnación posada muchas veces está colapsado. La intención y el proyecto de la construcción de ese puente era justamente alternativo para vehículos pesados y también de larga distancia. Y bueno, vamos a estar seguramente nuevamente reencauzando la posibilidad. Sabemos que venimos de dos años de una pandemia y ambos países están con situaciones bastante limitadas en cuanto a inversión de infraestructura de esa magnitud y bueno, esperemos poder contar con la posibilidad de avanzar con este proyecto. Sabemos, Intendente, de que Campichino está de para bien, teniendo dentro de poco ya va a estar el asfalto, el servicio de lancha. Así es, el asfalto se está ejecutando ya, creo que un 15% de lo que es la obra ya avanzó y estamos acompañando todos los procesos que está teniendo ese proyecto tan importante que para Campo Iretá es uno de los proyectos más importantes de la historia que estamos teniendo en estos momentos. El servicio de lunes a viernes, desde las 7.45 hasta las 16 horas, con un costo de 20.000 guaraníes, esto viene a dinamizar el paso fronterizo de ese punto entre ambas ciudades.